Buenas tardes a toda la comunidad manualista. Reciban un afectuoso saludo de todo el equipo de artistas formadores de la OFB del Colegio Manuela Beltrán. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestra primera semana filarmónica del año 2021. Daremos inicio en este día con algunas de las muestras de las áreas de cuerdas frotadas, maderas, metales y cuerda pulsada. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Chelele, 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 chelela. Allí a pase por tu casa, me tiraste en un limón. El limón cayó en el suelo y el cubo en mi corazón. Chelele, 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 chelela. Chelele, 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 chelela. Voy a dar la despedida con volado marineros. Con su sombrero en la mano, hasta luego compañero. Chelele, 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 chelela. Chelele, 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 chelele. Chelele, 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 chelele. Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.